Ahorra tiempo en el aeropuerto, haciendo web check-in desde tu computadora, tablet o móvil, aun cuando viajas con equipaje. Este servicio es muy fácil de usar y está disponible entre 24 y 2 horas antes de la salida de tu vuelo. Ingresa tu código de reserva, tiquete o número de viajero frecuente y tu apellido. Confirma tu itinerario y selecciona los pasajeros que deseas registrar. Con el pasaporte en mano, ingresa la información requerida y escoge tus asientos. También puedes elegir la opción de auto-check-in, donde te enviaremos el pase de abordar para tu viaje de regreso. No olvides suscribirte para recibir notificaciones de tu vuelo. Con esto, quedas listo y registrado. Puedes imprimir tu pase de abordar, enviártelo a tu correo para imprimir o enviarte el pase de abordar móvil. Registrarte para tu vuelo es muy fácil con WebCheck-in.